Hola chicos y chicas del canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos jugando los Simpsons como... Como lo dijimos en la introducción y pues nada, vamos a comenzar con este juego, vamos a darle a nuevo juego Si, eso no les va a parecer a ustedes, es solo porque yo ya tengo una historia Y pues nada, vamos a disfrutar de este juego Como podrán ver, nos aparece una revista diciendo que las... Como digamos que eso es lo que estaba pasando ahora, que se me olvida como se llama, lo siento Bueno, como podrán ver ya termino de cargar y vamos a disfrutar de esta gran historia de Homero y Marge Bueno, como podrán ver acá nos dice como jugar, pero yo voy a quitar los tutoriales porque yo ya se como jugar Pero se mueven y hacen las acciones con clic izquierdo Bueno, como podrán ver acá Marge nos ha dado la misión de que tenemos que ir a la tienda por un poco de helado y una soda Vamos a darle a continuar Y pues ahora nos vamos a montar en nuestro vehículo Vamos a irnos a la tienda como nos muestra en el minimapa de abajo Como podrán ver, no soy muy buen conductor La verdad es que me choco mucho, aún tengo que aprender a jugar mejor También pueden utilizar atajos que están en todo el mapa Pero de esos nunca me acuerdo mucho Y pues me sigo chocando, lo siento Por eso como podrán ver, a veces se me silencia el juego No estoy seguro por qué es Pero bueno Ahora nos bajamos del carro Bueno, esta es una de las cosas que les quiero mostrar Esto nos da dinero cada vez que lo destruimos Como podrán ver, el dinero son esas moneditas pequeñas que ven ahí Bueno, ahora vamos a entrar a la tienda Como podrán ver, Homero se queda quieto cuando lo dejamos quieto Solo les quería mostrar eso Que Homero empieza a hacer cosas raras cuando lo dejamos quieto Pero bueno Ok, también pueden jugar con toda la familia de los Simpsons Eso es otra cosa que tal vez lo repita muchas veces Pero es que casi nunca me acuerdo Bueno, vamos a darle click para la acción Y esta misión es la primera misión Así que es muy fácil Simplemente venimos acá, le damos click Y listo, hemos pasado la misión Bueno Estos puntos, este dinero O puntos, como lo quieran llamar Nos sirve para poder comprar cosas Adelante, como trajes y cosas para toda la familia Bueno Y ya es que les aconsejo que busquen Como podrán ver acá hay cosas En el tejado Es una de las partes donde hay cosas Estas cajas también les van a dar dinero De hecho, todo lo que se mueva y sea estilo azul Se puede, digamos, romper ¿Lo ven? Todo lo que se esté moviendo así Es porque te da dinero Ok, vamos a hacer esto Ok, también tenemos esas tarjetitas Que acaban de ver Que te dan cosas Lo cual es bueno Te dan a veces trajes Pero es de vez en cuando Vamos a ir a Una vez que hayan terminado la misión Van a ir a la casa de los Simpsons O al menos con Homero Si es que están jugando conmigo Si no, simplemente observen Pero también voy a seguir comentando Que es lo que toca hacer Para los que también están jugando conmigo Si quieren descargarse el juego Es un juego muy bueno No pesa mucho para las computadoras lentas Yo simplemente lo juego Aunque tengo pocos gráficos Lo juego porque me gusta mucho Y quería que la gente lo viera Ok, vamos a ver Ok, acabo de decirle a Homero March Que Lisa dejó su proyecto de ciencias En la casa Tienes que darle ese proyecto de ciencias a Lisa Pero tienes que hacerlo con algo de tiempo Y acá es donde empieza a complicarse la cosa Cuando empiezan a ponerte tiempo Bueno, primero te van a dar un tiempo simple Después te van a poner a hacer carreras Con tiempo y cosas así Bueno, por el momento No me van a dar tiempo Listo Ok, no es con tiempo Es una carrera Como podrán ver Están ahí al frente mío Y tengo que pasarlos Ok No son muy buenos manejando Es todo lo que les digo O al menos no con el carro de Homero Me siento mejor con el carro de bar Llámenme loco Pero así lo siento yo Y pues vamos a ver También pueden hacer curvas como esa Pero tienen que ser profesionales Lo cual no me considero Bien, 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 bien Aquí vamos A cómo es el camino Porque si no se han dado cuenta Abajo a la derecha muestra un mapa El camino Y como podrán ver Me van a pasar Supongo que algunos de ustedes Ya sabrán que yo soy el punto blanco Y él es el punto No, él es el punto amarillo Ok Como podrán me haber visto Hemos perdido esta visión Lo siento Pero es que jugar y comentar Es muy difícil Así que vamos a hacerlo esta vez bien Si podemos Vamos a montarnos Sé que probablemente A veces escuchen El click de mi mouse Lo siento Pero no tengo uno de esos mouses Que no suenan Así que ¿Qué le vamos a hacer? No ¿Lo ven? Es que a veces Se me voltea así el carro Y eso no pasa mucho Con el carro de bar No sé por qué Ok, vamos a ver No, no No, 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 no Sí, 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 sí Eso, eso, eso Por allá creo que era así Sí, recuerdo esto Bien, vamos ganando Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por el vidrio Estos vidrios siempre son atajos Así que si ven algún vidrio Traten de buscar La manera de llegar a él Porque son atajos Ok, como podrán ver Lo hicimos A ver, paremos acá Se pueden estacionar Donde quieran No pasa nada Si atropellan a mucha gente Les va a salir Un aviso que dice Hit and run Que significa Que tienes que correr De la policía Básicamente Y pues tienes que esperar A que te baje La cosa de abajo A la derecha En el mapa Que es la Como digamos La barra de la policía Ok, vamos a ver Vamos a hablarle A Lisa Que está acá Ok Acá lo que acaba de pasar Es que le dimos El cosito A Lisa El proyecto de ciencias Y ella nos dijo Que la mamá Nos necesita En la caja Y también nos dijo Que en la casa Lo siento Dije la caja También nos dijo El hecho De que nos comimos Una parte Del proyecto de ciencias Como ya saben Homero se come Casi de todo Y pues acá Hay una de las cosas Que les quería mostrar Que acá es donde Compras algo de ropa Vamos a darle click La ropa no cuesta mucho Como podrán ver Solo tenemos cien Así que no podemos Comprar nada A menos que queramos Ir así Y yo no quiero ir así Así que vamos Corre, 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 corre Ok, te mueves Como se mueve uno normalmente Corres con shift Haces acciones Con click izquierdo Con click derecho Pateas y golpeas Vámonos Ok, en este momento Nos estamos dirigiendo A nuestra casa Para que nos den Una misión Como ya saben Cada vez que terminamos Una misión Nos dirigimos a casa Para que nos den Una nueva O para que March Nos den Una nueva Y bueno En fin Vamos a ir Hacia la casa Y les recomiendo Que se chequeen El canal Por el video De Assassin's Creed 3 También Lo hice yo Lo hizo Ismael Pero no importa Y como ya saben Es un canal De los dos Así que lo que suba El o yo No importa Lo que importa Es que los dos Al final Vamos a hacer Un resumen Del videojuego Pero bueno En fin Vamos a seguir avanzando Como podrán ver Ya casi llegamos A la casa Sigo siendo Un conductor horrible Bueno vamos a bajarnos Del vehículo Y vamos a entrar A la casa Acción Bueno Vamos a hablarle A March Ok Si Bueno Soy el único Que se da cuenta De que el abuelo Se está golpeando Contra la pared Bueno en fin March nos dijo Que teníamos que ir A hablar Con Flanders Nuestro vecino Pero antes de hacer eso Quiero mostrarles Una de las cosas Que es muy importante En el videojuego Que es el hecho De siempre meternos A todos los lugares Que podamos Porque hay cosas Escondidas Como podrán ver Acá hay cajas De estas Que nos dan dinero Vamos a partir Las dos También las cosas Voladoras Nos dan dinero O abejas Como lo quieran llamar Pero parecen cosas Voladoras No parecen abejas Bueno En fin Vamos a destruir Esta otra caja Y vamos a coger Todo el dinero Que podamos De ella O moneditas Como lo quieran llevar Pero bueno En fin Ahora vamos A irnos A hablar A Flanders No estoy seguro De lo que vaya a hacer Bueno si Vamos primero A irnos detrás De nuestra casa Que también hay cosas Escondidas Vamos a recoger Los puntos Bueno Una de las cosas Que se pueden hacer Con estas cosas Digamos Que se quedan ahí Quietas Es intentar coger Más de esas tarjeticas Bueno Como podrán ver Simplemente tienen que hacer Una especie de parkour Llegar a ellas Y luego coger las tarjetas Esto es muy difícil De hacer Por el hecho De que estas cosas Casi siempre No están hechas Para que uno se suba En ellas Y por eso siempre Te vas a resbalar Excepto por algunas De ellas Que si están hechas Para eso Pero bueno En fin Vamos a intentar Agarrar la tarjeta Esa Que nos da cosas No se si se puede agarrar Con el doble salto La verdad Jamás lo he intentado Pero al parecer No Bueno Vamos a intentar Subirnos a este cosito Como podríamos haber visto Nos deja subirnos Una vez que hayamos subido Lo hicimos Lo hicimos Así de simple Oh yeah Ok Bueno Vamos a continuar Yendo a nuestro vecino Flanders Ahora si Vamos a ver Que nos tiene que decir Él Háblanos Porque no voy a ser dirigido Ok Vamos a ver Que nos dice Él No 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 Ok 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 Acá Flanders Nos acaba de decir Que alguien robó Sus cosas Y ese que robó Sus cosas Fuimos nosotros Así que tenemos Que devolvérselas Por así decirlo Y pues nada Vamos a ver Vamos a entrar A nuestro vehículo Que es lo que nos dice Aquí No 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 Ok Otra de las cosas Que les quiero decir Mientras que hacemos esto Es que Tal vez subamos Más de dos videos Por día Tal vez no Todo depende También jugaremos Juegos De terror Los dos juntos Supongo Ok Vamos a continuar Con nuestra visión No 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 Como ya saben Soy muy malo Conduciendo Y pues nada Vamos a Conducir Hasta los objetos Oh mi Dios Soy tan malo Conduciendo Que en serio Me pasé eso Bueno En fin No importa Vamos a revolvernos A coger El objeto En serio Me tenían que chocar así Ok No importa Vamos a seguir Avanzando Ahora nos toca Ir a hablarle A ese chico Llamado Barley Supongo que es Nuestro amigo Gordo Creo que es Bueno Aunque nosotros Ya somos gordos Pero no importa Ok Vamos a hablarle Si es él Ok Vamos a hablar Como pueden ver Aquí Hay cosas De destruir Al fondo Pero No sé Ahorita vamos por ellas O más tarde Tal vez Ok Acá le acabamos De decir a él Que nosotros Le dimos Como un refrigerador Para que mantenga Sus cosas frías Pero Le dijimos Que no lo devolviera Porque Flanders Lo quería En fin Le robamos a Flanders Ese congelador Por así llamarlo Para dárselo A nuestro amigo Pero ahora lo quiere de vuelta Es lo que más o menos pasó Bueno en fin Vamos a avanzar Y como podrán haber escuchado Me hablaron por Skype No importa Bueno Continuemos Ok Esta es otra de las cosas Que les quiero hablar Como podrán ver Alrededor del mapa Hay algunos atajos Que están señalados Con los espejos De Crush El payaso Así que Siempre miren Donde están Esos espejos Y traten de llegar A ellos Porque son pequeños Atajos del mapa Que los van a ayudar A llegar a su objetivo Bueno ahora vamos a ir Hacia donde nos señala El mapa Como podrán ver Me lo pase Vamos a correr Hasta ahí Es a donde estábamos Hace unos momentos Que fue a donde les mostré Como llegar Hacia el techo Y todo Ok Vamos a coger el objeto ¿Por qué no me puedo subir? Ya Ok Vamos a irnos A la casa de Flanders Ahora Y a ver que sucede Bueno Demonos en el carro Y vamonos Avancemos Bueno Como podrán ver Esta es una historia Muy interesante Pero Sigo sin saber Conocir Oh mi Dios Bueno No importa Wow Lamento eso Probablemente lo corte el video Bueno en fin Vamos a Avanzar Vamos a irnos A la casa De nuestro vecino Flanders Bueno Vamos a darle Click A nuestro vecino Flanders A ver Que nos dice Bueno Acá le estamos diciendo Que le vamos a devolver Sus cosas Como ya saben Las tomamos Prestadas Entre comillas Bueno Bueno vamos a continuar Viendo Ok Ya pasamos La misión No fue tan difícil Pero tampoco fue fácil Y vamos ahora A ir a la casa De los Simpsons A ver que nos dice March Porque probablemente La misión No la de March A ver Entramos a la casa Dinos Dinos Que hay que hacer March Ok Ok ¿En serio? Bueno en fin March nos dijo Que tocaba ir A nuestro trabajo Y nosotros nos pusimos A pensar Que habíamos dejado Como una especie De No se Como unos animales En el trabajo Y ahora tenemos que Digamos Atropellar A nuestro Jefe de trabajo Para que no llegue Al trabajo Antes que nosotros Bueno en fin Vamos a irnos A donde Nos señala el mapa El cual es Las hamburguesas Crusty Como podrán ver Arriba a la izquierda Vamos a hablar A Lenny Ok Lenny Dinos que tocas Acabamos de atropellar A Lenny Pero no importa El juego no se ha dado cuenta Ok Acá Lenny Algo pero Ok Dícese acá Esto es una de las cosas Que les estaba hablando Nos toca comprar cosas En la historia Aunque no querramos Comprarlas Nos toca comprarlas Para pasar alguna misión Como por acá Toca comprar Este vehículo Llamado Plow King Que se compra Por el chico Llamado Barney El gordito Que está acá cerca Para poder Luchar Contra el otro vehículo O aplastarlo Como lo quieran llamar Bueno En fin Acá está Le vamos a dar click Le vamos a dar entrar Y como podrán ver Acá nos muestra el vehículo Le damos entrar de nuevo Y simplemente lo compramos Y ahora simplemente La misión Comienza automáticamente Le vamos a dar Continuar Y vamos a Entrar al vehículo Pero antes de eso Por favor Déjenme romper esto Que el dinero Nos va a hacer falta Más adelante Y es mejor Y es mejor Que nos sobre Para podernos Comprar prendas La 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 Ok Vamos a ir A entrar A el vehículo Como podrán ver Está acá Ok Estos teléfonos Sirven para traernos Nuestros carros A donde querramos Digamos Si queremos traer El carro que teníamos Simplemente le damos click Y ellos nos lo van a traer Así de simple Le vamos a entrar Y listo Ok Vamos a entrar Al carro Para comenzar la misión Y ahora tenemos Que ir a esa tienda A encontrarnos Con el Lo siento que me callé Estaba hablando Pero Es que me gusta el carro O la camioneta ¿Cómo se llama? Camioneta Por lo menos Ok Bueno Les estaba diciendo Que ahora tenemos Que conducir allá Para poder parar A No es Pero Digamos Maestro de trabajo O como lo quieran llamar Es que no estoy No estoy bien seguro De cómo llamarlo En este momento No Ok Como podrán ver En este juego No hay físicas Como digamos Van a ver Ok Todos sabemos Que si eso pasara En la vida real El carro ya hubiera explotado Algo mucho peor Bueno Como podrán ver El va a intentar Huir de nosotros Pero tenemos que Aplastarlo O simplemente Chocarlo De hecho No he comprobado El hecho De si se puede aplastar Como podrán ver Simplemente Vamos con harta velocidad Y pues chocamos Y pues chocamos contra él Y funciona O a veces Él choca por sí mismo Pero eso no cuenta Avancemos También hay algunos bugs En el juego Pero no hay muchos Es un juego Que les recomendaría mucho Tiene buenos Graficas Y no se necesita Una tarjeta de graficas Muy buena También Les recomendaría El juego Que se llama Seven Days to Die O siete días para morir Pero Les recomendaría El juego Si tienen una computadora Muy rápida También El juego aún está En alfa Así que No crean Que lo que van a ver Es como que Todo el juego Ok Como podrán ver Ya ha explotado Ahora tenemos Que ir A nuestro trabajo O a la planta De poder Vamos a ver Si podemos Ir allá Hacer una misión O dos más Y yo creo que Terminaríamos El gameplay O tal vez Simplemente Oh no 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 Ok Como podrán ver Nos hemos chocado Pero podemos Volver a entrar Y simplemente Retroceder Sino que me bajé Por esto Porque como ya les dije Lo vamos a necesitar Después Por cierto Cada vez que Un vehículo Explota Cada vez que Un vehículo Explota Nos quitan el dinero Y tienen que recogerlo De piso Antes de que Desaparezca Ok También les quiero Hablar de estos Pequeños caminos O atajos A nuestras misiones Son simplemente Atajos Que nos van a servir Después Cuando necesitemos Hacer misiones De carreras O cosas así Ok Vamos a ir A nuestro trabajo No 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 Al trabajo Al trabajo No 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 Eso no tiene lógica Pero bueno Ok Vamos Como podrán ver Homero va comentando Cosas Mientras que ustedes Van jugando Pero no es solo Homero Cualquier persona Con la que ustedes Vayan jugando Y cuando me refiero A cualquier persona Me refiero A cualquier persona De la familia De los Simpsons Y vamos a Bajarnos aca Ok Vamos a hacer La misión De aca Del trabajo Y despues Yo creo que Nos devolvemos A la casa Y terminamos El gameplay Acá estamos Ok Dijo que Como podría dormir Con esa cámara Que todas las mujeres Lo pueden estar mirando Aunque sabemos Que no es real Pero bueno Vamos a destruir Todos los poderes De la cámara Y como Y pues nada Ok Cuando me refiero A poderes Me refiero a A núcleos De poder Como este Núcleos De electricidad Sería Como se diría Ok Sería la expresión Vamos a destruirlos Como ya les enseñé Como podrán ver En el mapa Nos muestra Los objetivos De un color Muy raro Y también Nos muestra No Las localizaciones De ellos Bueno No exactamente Las localizaciones A ver Ahora Que no se cuando Que no me deja Verlo bien Como Bueno como sea Es cosa de suerte A ver Ahora Bien Bien Claro que si No se caen No van a tener Que hacer eso Y vamos a destruir Esto Darle click A el botón Uy que me cae No se les olvide Recoger Todos los Pequeños Puntos Por llamarlos así O mejor Llamados Dinero Aunque son Simplemente Como pequeños Pequeñas moneditas De dinero Ok Vamos a Me faltó ese Vamos a devolvernos Ok Hay pequeños Trucos Como ese En el mapa Que les va a pasar Lo que me acaba De pasar a mi Y la única manera De volver a subir Es desde Estas pequeñas Cosas Que son como Checkpoints Pero como pueden ver Aún tenemos mucho Tiempo Bueno no tanto Pero Pero será suficiente Como para hacer la misión Simplemente nos faltan Dos más También creo que Voy a empezar Una serie de Minecraft Y también vamos a jugar En servers Ok Creo que no voy a poder Hacer esto A ver Ahora Ajá Ok Corremos No Esa es una de las Trampas del juego Que se me olvidó Mencionarlas Uy Que nos caemos Algunas cosas Del juego No están Hechas muy bien Como digamos Que cuando Avanzas así Puedes ver bien Pero bueno En fin Eso no importa Vamos a continuar Con el juego Ok Me acabo de volver A caer Soy algo tonto Pero Para los que se lo pregunten Si he editado El audio Un poquito En este momento De hecho Lo estoy editando Pero bueno No importa Vamos a continuar Con nuestra historia Y vamos a patear Esta cosa Como ya saben Bueno Vamos a continuar Vamos a destruir Todos los objetivos Vamos a irnos A nuestra oficina Na 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 Bueno Una vez Que vayamos A nuestra oficina Supongo que algo Va a suceder O eso Eso parece Bueno Acabamos de llegar A nuestra oficina Oh mi Dios En serio Bueno Nos acaban de decir Que nos vayamos A nuestro trabajo No lo dijo Nuestro jefe de trabajo Quiere decir Que todo lo que hicimos Fue en vano Pero bueno No importa Vamos a montarnos En este carro Y vamos a ir A nuestro trabajo Oh mi Dios Como odio Que este carro Sea tan lento Vamos a dar la vuelta Bueno En fin No va a salir De carro Vamos a irnos A el teléfono Porque como ya les explique Los teléfonos Nos sirven Para traer nuestro carro No importa A donde estén O a donde estén Vamos a Vamos a Entrar A nuestro carro Y nos vamos a ir A nuestra misión principal Bueno Una vez que completemos Nuestra misión Vamos A terminar El gameplay Porque creo que ya Se está haciendo Algo largo Pero bueno No importa Lo que importa Es que a ustedes Les guste Y si Como podrán estar Escuchando Me estoy confundiendo Un poquito Porque jugar Y comentar No es tan Fácil Como parece Bueno Vamos a Continuar En serio Bueno Probablemente Ya haya Decidido El nombre De este video Para cuando lo estén Viendo Espero que les haya gustado La miniatura Del video Que hayamos escogido Vamos a Seguir avanzando Ya casi Llegamos a la casa Para terminar Nuestro gameplay Y no se les olvide De dejar ese like Que nos alegra el día Comenten Denle favoritos Y suscribanse Obviamente Pero bueno En fin Lo que importa Es que les guste El canal Y como ya saben El único propósito Del canal Es para divertiros Si tienen algún Otro comentario Déjenmelo en la descripción Pero en el siguiente Capítulo Lo que vamos a hacer Va a ser Bueno Episodio Capítulo Va a ser Explorar la ciudad Si Porque en este momento Nos estamos centrando Mucho en la historia Pero en el siguiente Capítulo Vamos a explorar la ciudad Bueno En fin Vamos a abrir la puerta Y vamos a dejar El episodio Por aquí Porque como podrán ver Tenemos que dormir En el sofá Y va a ser una misión Es un pequeño spoiler Pero bueno Like favoritos Comenten Y suscribanse al canal Chicos y chicas Espero que les haya gustado Hasta la próxima